La escuela es la única que es capaz de garantizar la igualdad de oportunidades para todos los niños y las niñas. Lo que queremos es ofrecerte un conjunto de recursos y de estrategias para trabajar la sostenibilidad y el cuidado. Todos salimos de un tronco común, que es el tronco de la vida. Da igual el color de pelo, el color de piel, la personalidad, todos somos humanos, personas. Pon el foco en la diversidad como una fuente de enriquecimiento. Durante mis expediciones he podido ver con mis propios ojos cómo se encuentra el planeta. Ibas recogiendo los plásticos cuando te los encontrabas. Intentamos hacer propuestas de acción para mejorar y para reducir el consumo de plástico y para mejorar el entorno en el que vivimos. Esto es el plato de Harvard y así es como deberíamos de comer todos. La mitad de lo que está en el plato debería de ser verdura y o fruta. Nos hemos centrado en analizar cada uno de los hábitos que pueden influir en nuestro bienestar y en el bienestar del planeta. Vincular la escuela con la vida es la mejor forma de tener un aprendizaje significativo. Con los productos que tenemos por aquí podéis hacer el plato de Harvard. El agua entra por la boca central. Aprender a pensar mejor es igual a aprender a aprender mejor. De forma crítica, creativa y ética y lúdica. Nadie mejor que tú conoce la realidad de tu país, de tu alumnado, tu propia realidad como docente. Por eso lo que queremos es ofrecerte un conjunto de recursos y de estrategias fundamentados teórico y empíricamente que te ayuden a seguir mejorando tu práctica profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!